Dando toda la suerte para el compadre, van a seguir invitando a todos los que están sentados a la compadre Agarra la pareja y pasemos aquí en la pista, el corrido de Juan Marta, ahí lo va pues dice ¡Soy el pasito viejo! ¡Se le va como mal! ¡Ahí lo va viejo el corrido de Juan Marta! ¡Soy el de la mía, camina como mal! ¡Y se fue! ¡Y puro es todo su lujo viejo! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo tiene que ser! Dice que cargaba el diálogo, de tiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra ¡Ahí lo va a haber matado a gente, porque así sería mentira! Su cabeza tenía apreciado, quince mil pesos salía Juan Marta me ha aguerrido y tenido del gobierno Los braves le tenía como si fuera veneno Su parecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran a mi amigo, quince mil pesos salía Ohrieta! Urieta! ¡Ahí lo va, señorita por favor! Yo creo que si fuera veneno Ya no llores, marecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel centrito, yo me río de la colana Ya no llores, marecita, no me estés atorrentando ¿Quieres bien? Dirás que no, con una, ya estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya por esta me despido, pero les dejo una cara Para que sigan cantando, el corrido de Juan María